En este video, el DJ Giovanni ha llegado a descubrir por qué el apóstol Santiago Zúriga se desvela tanto y amanece con bastantes ojeras. Mira, gusteando unas grandes ojeras, Tito, salvaje. No entiendo yo por qué se desvela. No, mire, es que sí. ¿Verdad? Me levanto del primer sueño a las 10 de la noche. Anoche me acosté a las 8. ¿A las 8? De la noche. Ajá, y se levantó a las 10. Me estaba recordando que el primer sueño. Benzón González, saludos, bonito. Y ahí me acosté a las 12. ¿A las 12? Me volví a levantar a las 2 de la mañana. Y ahí me volví a acostar y ya cuando miro la calidad del día. O sea, que esté hecha por noche 4, Tito. La señora es prevenciado. La señora es prevenciado. La señora es prevenciado. No, Tito. No, usted va a llevar guarda. No, Tito. Es que yo no lo estoy observando. Yo le digo sueño. ¿Usted no dice sueño? Cuatro sueños. No, usted va a controlar. No, Tito. Es que yo no le estoy viendo la cara a ver. ¿Qué? ¿Sí, Tito? Es una chichi. Lo que pasa, ¿sabes qué? Tito, pero no es que esté enfermo. No, hombre. Ahorita vengo de almorzar. De maura. Oica. Me ha hecho un filete de pescado. Qué vieja, papá. No, hombre. Yo tengo el apetito. Excelente. Ahora, dígame usted cuando una persona no come. Se muere, Tito. Gracias por ver nuestros videos. DJ Giovanni en Facebook.